Después de años de larga espera, de años de investigación, y después de sobrevivir a base de consumir el cadáver de top 3 mientras explorábamos el iceberg, finalmente hemos llegado a casa. Arrobanos y arrobanas, sean bienvenidos una vez más al cuarto y último capítulo del iceberg de Monster Hunter. El día de hoy tocaremos curiosidades de los Monster Hunter más actuales y sobre algunos spin-offs, como Frontier y Monster Hunter Explorer. Para ello nos acompañará Hori del canal Una Cosa Poca, cuyo canal dejaré abajo en la descripción. Dicho esto, preparen sus bebidas frías porque nos seguiremos adentrando en lo más profundo del iceberg. Este mapa exclusivo del Monster Hunter Portable 3 alberga al temible Acantor. Digo exclusivo ya que no hemos visto que aparezca bajo el mismo nombre en futuras entregas. La razón de estar en el iceberg es por la presencia de ruinas en dicho mapa, aludiendo a que alguna vez vivió gente dentro del volcán. Pero el verdadero misterio es... ¿Quién es? Algunas de las curiosidades que podemos nombrar en este video es el por qué no se puede acceder a la ciudad de Minegarde en Monster Hunter Freedom. Y es que, si recordamos, en previas entregas como Monster Hunter 1 y Monster Hunter G, podíamos acceder al modo online, el cual nos dirigía a dicha ciudad con múltiples localizaciones y lugares que podíamos explorar con nuestro cazador. Posteriormente, esta característica fue eliminada en Freedom y sustituida por la sala de reunión ya conocida, descartando totalmente a Minegarde en la entrega de 2005. No obstante, el juego nos presenta una justificación del por qué no podemos acceder a la ciudad. Y es que, si nos dirigimos y hablamos por primera vez con el jefe del gremio en Freedom, este nos dirá que se ha cortado toda la comunicación con Minegarde, debido a que el camino entre estos dos lugares se encontraba bloqueado, y que es imposible llegar hasta allá, hecho por el cual se ha decidido hacer una pequeña sede en Cocoto. Julius es un personaje que aparece por primera vez en Monster Hunter 4, como el líder de los cazadores de élite. Este cazador es un personaje recurrente dentro de la historia del juego, donde también se nos presenta su pasado y se nos menciona el incidente que tuvo años atrás. Resulta que durante una misión en la que cazaban una Rathian, apareció repentinamente un Kushaladaora, el cual puso en aprieto a los cazadores de élite. En este enfrentamiento, el maestro de Julius, el cual era el líder de los cazadores de élite de aquel entonces, salió muy malherido después de avientar al dragón anciano, lo que provocó que éste se retirara de la cacería, dejando a Julius como su sucesor. En Leyendas del Gremio también hace aparición este personaje, y nos cuentan la historia de cómo conoció a Aiden. En esta película, Julius, además de mencionar el incidente que tuvo años atrás, también nos hace hincapié en los fundamentos del gremio y del balance de la naturaleza, de cómo cada vida es valiosa y que cada caza debe tener un motivo justificado. El Diablos Masacre o Diablo Sanguinario es un monstruo introducido en Monster Hunter Generations Ultimate, siendo uno de los mutantes incluidos en dicha edición. Se nos presenta como un monstruo sumamente agresivo y territorial, el cual tiene un enorme odio hacia los cazadores, debido a que éste, cuando era un individuo mucho más joven, fue atacado por un grupo de éstos, ocasionando la pérdida de uno de sus cuernos. Este monstruo es probablemente el mutante más fuerte, siendo sumamente enérgico y hostil contra sus adversarios. Incluso, se tienen datos de que este monstruo ha sido capaz de abatir ejércitos enteros él solo, entrando en un nivel de amenaza sumamente elevado y en especial hacia los cazadores. También he de mencionar que existe una curiosidad que seguramente muchos ya conocen, y es que en Freedom Unite existe una misión la cual es protagonizada por un Diablos de Cuerno Roto, permitiéndonos teorizar de que quizás sea éste el primer avistamiento sobre este monstruo. Muchos de ustedes conocerán las tonfas o la espina magnética de Frontier, pero muy seguramente no conozcan el hacha de aceleración. Esta arma fue diseñada para optimizar la experiencia de naturaleza de ritmo rápido del Monster Hunter Explorer. La hoja del hacha está diseñada para realizar cortes pesados, y al igual que la hacha de espada o la hacha cargada, el hacha de aceleración tiene una ampolla para almacenar energía. El medidor de energía se llama Axel Gauge, y se carga cuando se usan ataques no propulsados. Y lo más peculiar de esta arma es que su medidor de energía se carga con la sangre de los monstruos, utilizándola para llevar a cabo así su combustión interna. Sin duda es una de las armas más peculiares que se hayan creado para un juego de Monster Hunter. El dragón Gaia es una criatura presentada en los libros de arte de Monster Hunter. Se nos describe como un dragón con una gran capacidad de adaptabilidad a diferentes entornos y con una forma de crecimiento bastante curiosa. Estos monstruos presentan una postura bípeda, un caparazón plagado de musgo y vegetación, y un comportamiento parecido al de monstruos como el Cogmacios o el Zora Magdalos, pasando gran parte de su vida enterrados bajo tierra. El ciclo de vida de un dragón Gaia se puede dividir en tres etapas, su forma juvenil, su forma madura y su forma anciana. En su forma juvenil, el monstruo buscará sus primeros años un lugar en donde habitar y establecerse por gran parte de su vida, por lo que pasará este periodo de tiempo volando y explorando el ecosistema, hasta encontrar el lugar indicado. En su forma madura, ya establecido en su hábitat, el monstruo empezará a fusionarse con el entorno, obteniendo características de este, debido a la alimentación y las condiciones de su hábitat. En esta etapa, el monstruo empieza a fosilizarse, perdiendo sus alas en el proceso y convirtiendo su cuerpo poco a poco en un fósil viviente. En el libro de artes, se nos presenta tres variaciones de la fase madura de este monstruo. Una en donde la criatura se alimenta de obsidiana y prácticamente convierte sus escamas en este material. Otra en donde se adaptó al entorno venenoso del pantano, siendo capaz de expulsar un aliento tóxico. Y otra en donde su hábitat principal es el entorno volcánico, desarrollando su cuerpo para soportar estos ecosistemas y también emanando lava desde la parte superficial de su cuerpo. Llegada la etapa anciana, el monstruo abandona su hábitat elegido y se marcha a regiones boscosas en donde el musgo y la vegetación recubren sus escamas. Es aquí cuando el monstruo por fin se convierte en un dragón gaia, buscando pasar sus últimos momentos de vida bajo tierra. Por este suceso es que es muy poco probable avistar a uno de estos ejemplares, ya que al convertirse en fósiles y enterrarse bajo tierra es muy difícil diferenciarlos del entorno. En cuanto al comportamiento, son seres muy pacíficos y calmados, pero si se les provoca pueden llegar a causar problemas incluso a ejércitos enteros. Algo muy interesante que podemos notar en estos mapas prehistóricos es la presencia de numerosos fósiles de criaturas desconocidas, tanto en la fronda arcaica como en la selva jurásica. Estos dos lugares se han mantenido con el pasar de los años, desde una época muy antigua. En la selva jurásica podemos encontrar numerosos esqueletos de criaturas gigantescas por todo el recorrido de este, prácticamente siendo un lugar plagado de estos, como si de un cementerio se tratase. Y por otro lado, la fronda arcaica es un lugar que ha permanecido prácticamente intacto con el pasar del tiempo. Tanto así que podemos encontrar fósiles en muy buen estado de criaturas desconocidas, como el gigantesco cráneo que está situado en la zona 11 de esta, o como los fósiles de amonitas que podemos encontrar en el mismo mapa. Pariapuri es un weird volador conocido por su glotonería y por ser un monstruo desagradable debido a su conducta repulsiva. Es un monstruo del cual no se valorizan tanto sus materiales, pero sí lo que se puede encontrar dentro de él. Investigaciones por parte del gremio han descubierto piel de Ryan en el estómago de Pariapuri, siendo este último muy vulnerable al elemento rayo, que Pariapuri hace alimento de Ryan resulta importante para muchas culturas de guerreros, quienes utilizan la sangre de este monstruo para el consumo durante muchas ceremonias de iniciación de cazadores o paso a la adultez. El gremio no ha encontrado ninguna cualidad en particular en la sangre de esta bestia, pero eso no impide que sea parte del folclor de estas culturas. En la isla desierta existe una zona dentro de las cuevas que parece tener una formación muy particular. Esta misma formación solo se encuentra también en el mapa de la tundra, y es donde el Ginox duerme. Entonces, ¿es posible que Ginox en algún punto haya habitado la isla desierta? ¡Alejense criaturas del Averno! Duremudina es un dragón azul plateado de Frontier, que habita en Htenrow, y luchará hasta su muerte para acabar con los intrusos. Se sabe muy poco de este monstruo, y se puede encontrar en una de las salas desde la Torre Celestial, teniendo que derrotarlo obligatoriamente para avanzar hacia la cima. Se cree que los antiguos lo capturaron en la Torre como parte de las trampas del Tenrow, pero dada a su agresividad y territorialidad en aquella zona, se cree que en realidad comparte un vínculo con la Torre. El Duremudina puede controlar el hielo, siendo capaz de congelar la sala entera sin problemas. Puede también utilizarlo para lanzar grandes trozos de hielo, crear columnas y carámbanos, o incluso lanzar un poderoso rayo helado. También puede utilizar un poderoso veneno que, además de bajar rápidamente la salud de la víctima, también baja la defensa, denominado como veneno corrupto. La hecha espada fue introducida en Monster Hunter Frontier 6 años después de la salida de Monster Hunter 3 en la Wii, y un año después de la salida del Monster Hunter Cross en Japón, en la versión G10. La hecha espada de Frontier ya contaba con diversos ataques, que más tarde veríamos en Monster Hunter Generations y Rise. Gracias a los estilos de Frontier, la hecha espada alcanzaba un abanico muy agresivo y poderoso de movimientos. En pantalla estarán viendo uno de los estilos que es el Haven Style, pero había otro con el que la hecha espada obtenía una hoja de luz y un cargador más amplio de revestimiento. En el mapa de las Islas Congeladas de Monster Hunter Rise, podemos encontrar una cabeza de Zora Magdalos gigante con un mata-dragón esclavado, y gracias a las notas de caza, podemos saber cómo llegó ahí. Las notas nos cuentan que una tripulación de marineros había conseguido debilitar a un dragón, el cual nadó a la deriva hasta llegar a las Islas Congeladas, pero debido al combate contra la bestia, el barco naufragó al poco llegar a la isla. Desde entonces los marineros empezaron a notarse esta actividad inusual en la isla, llegando a pensar que ésta estaba bajo un maleficio. Luego de 10 días de haber naufragado, una gran cantidad de monstros se congregaron para alimentarse de los restos del dragón, amenazando la vida de los supervivientes en naufragia. Llegado el día 16, parece que los supervivientes pudieron escapar del lugar, puesto que los monstros se dispersaron, dejando atrás la última nota que reza que quizás los huesos de aquel dragón les maldijeron a causa de haberle abatido. Esta teoría se formuló luego del avistamiento de Safiyiba y la confirmación oficial de que ésta era la versión adulta del monstruo que vimos en World Base, Xenoyiba. Xenoyiba es encontrado dentro de un capullo en la confluencia de destinos, que es un punto central dentro del lecho de los ancianos, donde se cree que ha tomado su forma actual luego de las miles de migraciones a través del tiempo, y que los dragones que fallecen liberan su bioenergía, la cual se concentra en el lecho de los ancianos a causa de Xenoyiba, por lo que se cree que varios cristales del lecho son en realidad huevos de esta bestia. Esta teoría tomó énfasis luego de la aparición de Aladrion en la actualización de Iceborne. ¿Por qué su batalla es en el mapa de Safiy? La única respuesta sería que estaba buscando a Safiy para pelear, o que Safiy lo hubiera atraído para devorarlo. Esto último no se descarta fácilmente, ya que Safiy tiene la fuerza para matar a dragones ancianos de un solo golpe, pero no al poderoso Jangaruga. Esa última frase huele a nervi. La canción de Monster Hunter Freedom United La jungla posee cánticos del Islam que recuerdan mucho al Templo de Fuego de Ocarina of Time. Además de que existe una versión totalmente diferente que fue utilizada en Monster Hunter 2. Monster Hunter Oraji es un manga del género shonen creado por Hiroo Mashima, basado en la serie Monster Hunter de los videojuegos de Capcom. Monster Hunter Oraji fue estrenado por Kodansha en su revista Monthly Shonen Rival en abril de 2008. La historia tiene lugar en un mundo ficticio lleno de monstruos y aventureros llamados cazadores de monstruos, que como su nombre implica, se dedican a cazar monstruos. La trama gira en torno a un joven de Monster Hunter llamado Shiki, que llega a ser aprendiz de un maestro de Monster Hunter llamado Gureli. Pocos años después de la muerte de Gureli, debido a un accidente con la pólvora, regresa a la ciudad a Kamaya, a unirse al gremio de ese lugar. En este gremio conoce a una chica llamada Irie. Después de una serie de eventos, se entera de que ella es la hija de su maestro. A partir de ese momento, forman parte de un grupo que busca encontrar el legendario Mio Garuna, lo que Gureli a lo largo de su vida ambicionó. Si es que el texto se parece a lo que sale en Wikipedia, es mera coincidencia. Este sitio web es una comunidad alojada en fandom, que funciona como wiki recopilatoria de juegos creados por los fans, y su contenido es muy peculiar, encontrando a los famosos monstruos fusión, variantes y subespecies de monstruos que aumentan en poder considerablemente, en comparación con sus formas normales. Es en esta wiki donde encontramos también información sobre monstruos oficiales, en la saga como la arma de la equivalente, y el Race Green Rathalos del Monster Hunter Stories 2. Como si de Dark Souls se tratase, leer las piezas de armaduras y objetos es totalmente inútil, pero sí es importante resaltar que al menos en entregas pasadas, éstas traen una breve descripción ejemplificando el poder que otorgaban al cazador. Por ejemplo, la armadura de Rathian describe su casco como bonito y temible, portador de la fuerza y dignidad de Rathian. Su torso se proclama dominante sobre la fase de la tierra, los brazales contienen la ambición de un tirano, su cintura otorgó una defensa que aterroriza a las bestias, y sus botas te dan la fuerza para no sucumbir ante los temblores de tierra. Obviamente sabemos que ese bonus de salud no te hace inmune a temblores, pero resulta fascinante ver lo épico que debe ser para un cazador el poseer la armadura de un monstruo muy poderoso. No es el caso con la Rathian, pero sigue siendo fascinante. Pero cambiando el tema, te sugiero que vayas sacando un par de picos y unas palas porque es hora de desenterrar, o más bien descongelar, algunos wyverns extintos. Como lo es con el caso de la Ancient Serpent o la Serpiente Antigua. Se cree que la apariencia de esta serpiente marina se debe al cambio evolutivo que eligió esta especie una vez decidieron, un día random, ir a vivir al fondo del océano. Esto ocasionó que se pierdan sus extremidades, agarran un cuerpo más alargado, desarrollen un órgano luminoso y pues en general que tomen una apariencia similar a la de una serpiente marina. Una serpiente marina gigante, ya que se presume que este wyvern llega a medir como mínimo 40 metros de longitud, lo que le convierte en uno de los wyverns más grandes dentro del mundo de Monster Hunter. Así es, y dije, le convierte, porque hay una gran posibilidad de que la serpiente antigua aún habite en lo más profundo del océano. Y es debido a esto, ya que posee unos parásitos en su cuerpo que causan la petrificación de su piel, se le otorgó el apodo del fósil viviente. De hecho, parece que estos parásitos terminan consumiendo no solo su piel, también carne, huesos y demás a la larga, ya que solo se han podido encontrar partes de lo que vendría a ser el abdomen de la serpiente antigua. Aparentemente estos parásitos no crecen en lo que vendría a ser el abdomen y tal. También, a pesar de que técnicamente es un paisín, no es como que sea un pariente del plesiod o algo por el estilo, simplemente entra en la categoría, se ha llegado a creer que puede ser un dragón anciano. Esto, por otro lado, podría explicar el por qué no se han encontrado fósiles fósiles de esta especie, pero más que nada esto es porque hay una teoría slash rumor de que la serpiente antigua sería un diseño temprano de Sideus, y que a lo largo de la primera y tal vez segunda generación, este diseño de aquí evolucionaría y se convertiría en el dragón del océano Sideus. Aunque, esta teoría pierde fuerza una vez te enteras que la serpiente antigua y el Sleepy Fish son parientes muy cercanos. Así que, a menos que el Sleepy Fish sea un dragón anciano muy chiquitito que decidió vivir una vida toda Chile, entre otros peces todos normales, pues no tiene mucho sentido esto de la serpiente antigua y los dragones ancianos. Sin embargo, existe otra teoría mucho más convincente, y es que hay un buen de posibilidades de que la viente realmente sea ese diseño que evolucionó de la Ancient Serpent. Se sabe que la viente es, pues, una serpiente marina gigante, que es extremadamente antiguo, que no posee caparazones o conchas, sino que tiene una piel sorpresivamente dura, igual que la piedra, y a pesar de que esto no es obra de algún parásito o algo por el estilo, también se sabe que esta piel a la larga se llega a cubrir de musgo, como lo está en el caso de la subespecie de la viente. Pero el punto más importante es que la viente no es un dragón anciano ni tampoco un paisín, es un wyvern aún por clasificar, lo cual, pues, también encaja mucho con la serpiente antigua. Así que, ahí dejo los datos para que, pues, lo pienses. Seguramente, si llevas años jugando Monster Hunter, lo más seguro es que conozcas a este wyvern de aquí, Gypseros. Odiado por algunos, amado por otros, aunque lo más seguro es que a la mayor parte de la comunidad simplemente le valga queso. Pero, ¿qué pasaría si te digo que Gypseros realmente fue una adición a última hora en los juegos de Monster Hunter? Así es, ¿escuchaste bien? Y es que, originalmente, el lugar de Gypseros pertenecía a Vajirisu, un wyvern muy similar al Pollo Púrpura. Vajirisu era mucho más grande y fuerte que Gypseros, tenía unas escamas bastante grandes que protegían su cuerpo, sus alas tenían unas cuchillas en la punta, y poseía una pinza en su cola que no solo le permitía agarrarse a diferentes superficies, también le ayudaban a robar los huevos de otros wyverns para comerlos. Gracias a este último, se le otorgó el apodo del wyvern roba huevos. Ahora, si Vajirisu realmente era superior en todo aspecto a Gypseros, ¿por qué se terminó extinguiendo? Bueno, eso fue gracias a que los desarrolladores no quedaron satisfechos con su modelo, y casi que a última hora fue retirado del juego para ser reemplazado por Gypseros. Esto se puede confirmar observando el primer tráiler de Monster Hunter, que fue presentado allá por 2004, en un E3 me parece, y pues en este se puede ver claramente a Vajirisu caminando todo chill en la jungla, bosque o lo que sea. La justificación en el lore fue que Vajirisu simplemente no pudo adaptarse a los nuevos climas, ecosistemas y wyverns, y pues se terminó extinguiendo. Sin lugar a duda, el árbol genealógico de los monstruos de Monster Hunter es bastante extenso, y expande mucho la ecología de estas criaturas fantásticas. Y ya sea en grandes o pocas cantidades, Capcom ha ido sacando información sobre las diferentes especies y antepasados de estos monstruos. Sin embargo, hay un monstruo del que Capcom no quiere que sepa su existencia. Y es que por algún motivo, este monstruo fue retirado de los árboles genealógicos después de la segunda generación. No se sabe realmente el por qué, nunca se lo ha mencionado, no hay registro de su ecología o algún boceto o concepto temprano de su diseño. No hay nada, o bueno, casi nada, ya que lo único que quedó fue un hombre, Garutoto. Y pues se cree que este iba a ser el antepasado de los Paisin, dígase Plesiot o Labasiot. Pero debido a la falta de información es imposible saber cuáles eran los planes que se tenía para este wyvern. Sin embargo, Monster Hunter World abrió la puerta al tema de Garutoto otra vez. Y es que fue en este juego donde se introdujo a Yuratojus, un wyvern que creo no es del agrado de muchos, yo incluido. Pero las apariencias engañan y este Paisin puede ser ese vínculo perdido, ya que se ha confirmado que Yuratojus tiene unos rasgos físicos extremadamente primitivos y que su cuerpo apenas ya ha sufrido cambios en su fisiología a lo largo de los años. Lo que indica que Yuratojus puede ser el Paisin más antiguo hasta la fecha, dejando abierta la posibilidad de que o bien el diseño y concepto de Garutoto fue modificado hasta llegar a Yuratojus, o bien Yuratojus es el descendiente directo de Garutoto. O también puede ser ambas, ¿por qué no? Digo, ¿a la final esto es Monster Hunter? Y la cereza en el pastel no es nada más ni nada menos que el misterioso Wyvern Origen. No se sabe absolutamente nada sobre esta especie, no hay fósiles, bocetos, no hay nada. Así que para ponerlo fácil, voy a decir que solo es el ancestro de los Wyvern Voladores, porque a partir de la tercera generación se agregaron a los Wyvern Brutos y de Colmillos a su descendencia, pero como no hay nada de información sobre el pasado de estas especies, no las voy a tomar en cuenta. Entonces, se sabe que el Wyvern Origen tiene tres descendientes directos, el primero siendo Igureibisu, el padre de los Wyvern Pájaro. Lo más destacable de este Wyvern es que es considerado el segundo Wyvern más antiguo de Monster Hunter, siendo el primero, obviamente, el Wyvern Origen, y también me parece que, para esta comparación, los dragones ancianos se quedan afuera. Después de que surgiera Igureibisu, no se sabe en cuánto tiempo, pero aparecería el famosísimo Wyvern Rex, el padre de todos los Wyvern Voladores. De este tengo entendido que ya se habló en otro video Icebergoroso anterior, así que ve a checarlo, no vale repetir cosas. Y por último está, obviamente, a Cantor. ¿Por qué? Bueno, no es nada oficial, pero hay cierto patrón en esto de los diseños descartados y Wyverns extintos, y es que cada uno de estos que aparece en la enciclopedia, básicamente tiene una reencarnación que, pues, es lo mismo pero con otro color. Mi punto es que lo más cercano que hay de información sobre el Wyvern Origen es a Cantor, y si quieres saber más sobre el Wyvern Origen, tendrías que investigar a Cantor, ya que creo que este Wyvern se llevó el paquete completo mientras elegía sus cositas para evolucionar, y heredó muchísimas cosas, por no decir casi todas, las características del Wyvern Origen, y pues creo que uno de esos apodos que le dieron respalda mi punto, ya que el Supremacy Wyvern, o el Wyvern Supremo, no está ahí porque sí. Aunque no lo crean, el mundo de Monster Hunter no solo se compone de monstruos y cazadores, sino que también existen muchos animales que enriquecen todo el ecosistema. Un ejemplo de esto son las águilas gigantes, unas criaturas presentadas en el libro de artes de Monster Hunter, que residen en el mapa de bosque y colinas, y que normalmente se encuentran volando en las alturas de este lugar. Se sabe que poseen constantes encuentros con el Rey de los Cielos, el Rátalos, y son cazados con frecuencia por estos mismos. Otro ejemplo muy similar al anterior son los Gaviales de la Jungla, una especie de caimanes ubicados en los pantanos. Estos son cazados frecuentemente por el Plesiod, el cual se alimenta de ellos. Pero esto no se queda aquí, ya que se sabe que existen muchos otros animales como burros, tortugas, ranas, serpientes, halcones y búhos en el universo de Monster Hunter. Incluso existe un tipo de bicho eléctrico autóctono de Yukumo, con el cual el sinogre tiene una simbiosis. Este utiliza la electricidad que ellos les proporcionan, aumentando así su poder. Por lo que podríamos decir que estos sinogres de Yukumo son diferentes a los especímenes de otras regiones, debido a este tipo de bicho eléctrico. Todos los monstruos que ves en el juego han pasado por un proceso largo de transformación, tanto en diseño como concepto. Y pues no todas estas ideas y monstruos tienen la fortuna de hacerse un huequito en los juegos de Monster Hunter. Como viene siendo el caso del Fortress Dragon y el Panzer Dragon. El Fortress Dragon, o el dragón fortaleza, o el dragón de tierra, iba a ser como esta tortuga gigante rara que habita en los desiertos, y que, a pesar de su apariencia, iba a ser sorpresivamente frágil. Para suplir esta debilidad, se tenía pensado que tenga una relación simbiótica con los goblins del desierto. Cuando los goblins iban a tener un rol más pronunciado en el juego, y pues estos serían los que construirían esa fortaleza en el caparazón del monstruo, y, debido a que el dragón de tierra iba a tener un carácter tranquilo y se la iba a pasar comiendo cactus, estos goblins iban a fastidiar al dragón fortaleza, irritando una de sus escamas que tiene en la garganta para así volverlo violento y atacar a cualquier humano que entre al desierto o que busque refugio en algún oasis. Por otro lado, el Panzer Dragon, o el dragón Pantera, iba a ser un monstruo nocturno con cortos periodos de actividad, y gracias a su agilidad y astucia iba a representar todo un reto para cualquier cazador, ya que este bicho siempre se estaría moviendo sigilosamente entre las sombras y evitaría cualquier encuentro con cazadores, a menos que cuente con una superioridad numérica. También, este monstruo iba a estar muy cotizado entre cazadores, ya que sus alas, al tener una dureza bastante alta, iban a ser el material perfecto para forjar escudos muy resistentes. Aunque también se menciona que las escamas y la piel de este monstruo también iban a ser bastante populares entre los cazadores, además de que sus cuernos iban a servir para forjar una lanza y su cola para forjar un hacha. También, esta última, iba a ayudar al dragón Pantera a aferrarse de los árboles, permitiéndole hacer maromas acrobáticas, todas eso, pues muy vistosas. Y la última curiosidad del iceberg es... ¿Sabías que en el 4U puedes encontrar un jercudrome en el desierto? Increíble. Nada, es broma. Pero era en serio. Resulta que en el Monster Hunter 4 Ultimate, en un minio juego donde controlamos a nuestros camaradas felines, podemos enviarlos a una expedición en el mapa de bosques y colinas, donde tienen la probabilidad de encontrarse con el Dal Amadur. Por lo cual es muy peculiar que este monstruo tan colosal pueda llegar a ser avistado en un mapa como el de bosques y colinas, siendo una curiosidad tan rara, que es muy posible que a muchos de ustedes jamás les haya ocurrido. Y bueno, arroguanas, con esto hemos llegado al final del iceberg. Quiero terminar el iceberg agradeciendo a Hori, Grams y a Top por participar en esta colaboración. Este es uno de los proyectos más ambiciosos que he llevado en el canal. Y sé que muchos de ustedes han llegado a este canal gracias a él. De verdad, muchas gracias a todos ustedes también por el apoyo que le han dado a estos videos, y lamento mucho el haber tardado tanto en traerles una cuarta parte. Pero es una de las pegas de hacer colaboraciones muy grandes. Espero que haya valido la pena. Todo el esfuerzo, la investigación, las curiosidades, que cada uno de los creadores de contenido que han colaborado en este iceberg, que ha aportado curiosidades, datos y más cosas que hemos ido mencionando a lo largo de estos videos, sea realmente una muy buena curiosidad. Toda esta serie ha sido creada con el propósito de ser no un video más de 40 datos que todos ya conocíamos, sino que verdaderamente ser un video de curiosidades poco conocidas sobre la saga, sobre la franquicia de Monster Hunter. Y así, después de todo este arduo trabajo, finalmente podré descansar y ver un mundo agradecido. No, terrible. Para más videos de lore de Monster Hunter, suscribirse al canal, darle like, comentar y todo eso que ayuda a potenciar al canal. Link patrocinado de Instant Gaming en la descripción. Chavales, vámonos. 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 Gracias por ver el video.